Previo a la celebración católica por el Día de la Virgen de Guadalupe, decenas de salvadoreños llegaron hasta la Basílica para participar en esta conmemoración y entregar ofrendas en agradecimiento por los milagros que aseguran han recibido este 2022, mientras que algunos feligreses dicen que es una promesa que hicieron de asistir cada año. En esta tradición, los padres de familia llevan a los niños con los trajes típicos, representando a Juan Diego, el niño indígena al que se le apareció la Virgen en el Cerro de Tepeyac en 1531. Para darle gracias a la Virgen por la salud de la niña, porque cuando ella estaba embarazada tenía problemas, pero gracias a Dios y la Virgen Santísima está completita. Entonces por eso es nuestra visita. Sí, siempre algo por lo agradecer y hoy tenemos pues un motivo más grande por el cual dar gracias que es nuestra hija. Hoy son 10 años que vengo con el niño, porque es una promesa que hice, sí, y pues aquí estamos con la Virgencita, con la Morenita. Por la salud de mis hijos y por el bienestar de mi familia. ¿Cada año sí? Sí, cada año sí. Doña María viajó hasta la Basílica desde Guaymango a Huachapán. En sus manos lleva una imagen de la Virgen de Guadalupe, ya que dice que gracias a ella, su hijo sobrevivió al peligroso camino para llegar a Estados Unidos. Y otra cuando mi hijo iba para Estados Unidos, venimos, lo traje aquí, tocó el Santísimo al pie de la Virgen y le lavó sus manos. Él, como que si le habían echado agua en las manos. Y él se fue y a medio camino se perdió y siempre ella le ayudó porque fue a salir y el mismo guía lo recogió a los dos tías de perdido, aguantando, dice. Estas alfombras son parte de los preparativos del 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, una fecha muy importante para la Iglesia Católica. Para nosotros es muy importante, ya que es nuestra manera de rendirle devoción a la Virgen de Guadalupe, ha sido un respeto y mucho amor por ella. En esta ocasión lo quisimos hacer, no solo como la Virgen de Guadalupe, sino que también como con el niño Jesús, todavía no se ve bien aquí la imagen, pero ese es el significado de una madre con un amor más maternal. Esta celebración también activa el comercio en la zona. Los vendedores aprovechan a ofrecer diversos productos, como flores, velas, recuerdos alusivos a la Virgen de Guadalupe, dulces y comida. El precio de los calentarios es unos 50 dólares, mamita, y depende de las personas. ¿Cómo ha estado la venta y cuáles son las expectativas? Estoy calmado, hoy está calmada la venta, no es como antes que si ha habido gente, pero hoy es poquita. ¿Cuáles son los que más busca la gente? La mayoría que son de adultos, de mujer y hombre, son los cuerpecitos y lo que es la candela, que es solo la de dos coras, y las velitas que son de adola, que son los productos que uno ofrece. Debido a esta conmemoración, algunas de las calles aledañas a la Basílica de Guadalupe permanecerán cerradas. Con imágenes de Juan Casellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.